Viene la voz cristalina de los manantiales, con ustedes, Juanita, Juanita del Rosal en el escenario, a bailar el Rosal. Muy buenas noches, buenas noches a toda la linda gente que está presente. Gracias por ese caloroso aplauso. Gracias. Una amiga de ustedes, Juanita del Rosal, después de mucho tiempo retornando aquí a Santa Fe, Totorita, a todos los pueblos, con cariño para mi tierra linda Ayacucho. ¿Dónde están los ayacuchanos? Ay, huancabelica, ayacucho, ay, huancainos, serreños, tormeños, cusqueños, puneños, arquiteños, ay, norteños también, amigos de Chiclayo, Piura, Trujillo, Lambayeque, ay, trujillano, papo Cajamarca, ay, huanuqueñas también, guaracinas, guarochiranos, y para todos los pueblos. Dile a tu nuevo amor, y en tu diccionario resiste la palabra morir. Dile a tu nuevo amor, y en tu diccionario resiste la palabra morir. Porque yo se me hagan un amor, y en tu diccionario resiste la palabra morir. Porque yo se me hagan un amor, y en tu diccionario resiste la palabra morir. Si yo te he perdido la palabra morir. Dile a tu nuevo amor, y en tu diccionario resiste la palabra morir. La palabra morir. Dile a tu nuevo amor, y en tu diccionario resiste la palabra morir. Dile a tu nuevo amor, y en tu diccionario resiste la palabra morir. Dile a tu nuevo amor, y en tu diccionario resiste la palabra morir. Dile a tu nuevo amor, y en tu diccionario resiste la palabra morir. DeUdo no en tu diccionario resiste la palabra morir. DeTile a tu nuevo amor, y en tu diccionarios resiste la palabra morir. Mi corazón llego de heridas, y a partir de Dios va a irme. Queremos agradecer a los mayordomos, mi amigo Julio Rojas, futuro regidor de San Juan de Lurigancho. Ahí está, Perú Nación, ahora es cuando. Arriba Julio, sírvate lleno. De Totorita. Así es, por Santa Fe Totorita, nuestro regidor, ojalá, Dios va a querer. Familia Guapaya, Mendoza, para Familia Chávez, Guapaya, con cariño. Tu mamá que me la culpa, de tanto lo que me ha pasado, de que me sirvió quererte. Si ya no tienes sentimientos. Tu mamá que me la culpa, de tanto lo que me ha pasado, de que me sirvió quererte. Si ya no tienes sentimientos. No tienes sentimientos. No tienes sentimientos. No tienes sentimientos. No se apetece en ti todos Así ¿Por qué caí de desgracia? ¿Por qué la gente no me mira? Pensará que estoy perdida Si la esperanza se cae ¿Por qué caí de desgracia? ¿Por qué la gente no me mira? Pensará que estoy perdida Si la esperanza se cae No creía no te engañes La vencación Lo juro Que la noche en el camino Y otra será mi destino ¡Ahora! ¡Amos, ahora! ¡Esperanza, gota! ¡Aunca, bebé, querido, querido! ¡Aunca, bebé, querido, querido! ¡Aunca, bebé! Tomaste tu camino Y tu marido mío Me buscaba los amores Para el vida de los tres años Tomaste tu camino Y tu marido mío Me buscaba los amores Y me ha llevado al fracas ¿Aunca, bebé? Aún es cuando Siempre tomando pa' no marearse. Ahora pues ahora. A gozar, señores. Entre licor y licor, producción de un hombre, quisiera colpidarte, pero más que te cuero. Cantamos. Entre licor y licor, producción de un hombre, quisiera colpidarte, pero más que te cuero. Mi mente te nombra, mi corazón te llama, que te estima y gusto, que quererte tanto. Mi mente te nombra, mi corazón te llama, que te estima y gusto, de amarte tanto. Si es que cometió terror, Dios mío me manda, Dios mío me manda, en el vaso que brinco, se va a tocar mi vida. mi mente te nombra, mi corazón te llama, que te estima y gusto, que quererte tanto. Dios mío me manda, mi mente te nombra, mi corazón te llama, que te estima y gusto, de amarte tanto. ¿Qué dice Julio Roja? ¿Qué dice Julio Roja? Amo los dueños, oíste de Bancayo, te canta Juanita de Rosal. Pensarías dejándome llorando, pensarías dejándome sufriendo, otra vez te encontrás de un chiquito, proceda con tu vida paisa. Pensarías dejándome llorando, pensarías dejándome sufriendo, otra vez te encontrás de un chiquito, proceda con tu vida paisa. Con ganas. ¡Qué buena fiesta Julio! Ahora pues ahora, tres zurras por la mayordama, a ver, jiji, 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 jiji. Esa palma bien fuerte para don Julio, Rojas y esposa, y Ana Gladys. Ahora. Bueno. Mi amigo Julio, con cariño. Aló, aló. A todos los vecindarios, no sé si saben, pero, soy mayordomo, para mayo del otro año, para la Virgen de la Hacienda Flores. y el próximo año, mayo, estará repitiendo los Olímpicos de Huancayo, acá en la Totorita. ¡Ay, gracias! ¡Qué bien, ah! ¡Ahí estaremos entonces con mucho cariño! ¡Vamos la familia Soto Fernández por Ayacucho! Virgen de la Hacienda Flores, Virgen de la Hacienda Flores, Virgen de la Hacienda Flores, Virgen de la Hacienda Flores. Las mujeres no. Juanita, después de tres años, estás viniendo acá, y discúlpame que te robe un minuto, pero hace tres años prometí traerte acá, a Santa Fe de la Totorita, cuando fui mayordomo de la Virgen de la Fe, pero lamentablemente, por cuestiones de tiempo y de fechas, no te pude traer. Pero el día de hoy, he cumplido mi promesa, la Virgen de la Fe, y el día de hoy estás acá, en las Totoritas, los Olímpicos de Huancayo, cumplí mi promesa, no pude cumplir hace tres años, por X motivos, pero hoy día, los Olímpicos de Huancayo están acá. Y el otro año, en mayo, el ex Pundo Flores, mayordomo Julio Rojas, estará presente Juanita Rosal, y los Olímpicos de Huancayo. Gracias. Los aplausos. No pudimos estar hace tres años, porque no hubo tiempo, no hubo oportunidad, porque siempre estamos viajando, llegando a todos los pueblos, es la razón. Él tenía mucho cariño. Ahora sí para los hombres que dice así. Ahora Julio, agárrate bien. Mientes, te tomes, te tomes, me pices, lo que tú no sientes. Cantamos. Mientes, todo el que tú no sientes, dices, lo que tú no sientes. Todo, todo, te daría, te daría mi vida, aunque estoy matando, y tú no me insististe. Todo, todo, te daría, te daría mi vida, aún te estoy matando, mi pobre existencia, pero ¿por qué mienten los hombres? Por Dios que sí. Tanto, tanto, tanto has prometido, nunca, nunca lo has cumplido. Tanto, tanto has prometido, nunca, nunca lo has cumplido. Promesa por sus sueños, promesa por sus sueños, que tanto te han gozado, prefiero la muerte, a estar sufriendo. Promesa por sus sueños, que tanto te han gozado, prefiero la muerte, a estar sufriendo. ¿Qué ganas de vida, cuántas me miras, no te señaló, dejes a tus pasos, me tira tu orgullo, me tira tu gracia, me tira tu llanto, me tira tu gracia. ¡Ahora, pues, ahora! ¿Escucharon los hombres? Por mentiroso pierden soja. Gracias, Juanita, por robarte un poquito de tu show. Por culpa. Muchas gracias a todos los presentes, que gocen, que se diviertan, hasta Huatancama, los olímpicos guancayos, están contratados toda la noche. Muchas gracias, vecinos. Ahora sí, muchas gracias. Felicitaciones, el 2019 estaremos entonces con todo en esta gran fiesta patronal. Vamos la familia, Palomino, Ruiz, vamos China, vamos Vilma, Negra, vamos y toda la familia a gozar. Ay, cocaquintuche, cocaquintuche, camsilla, chanqueño, japidaita, chiripi, guairapi, guajarizkaita, manamamayo, manataitayo, bruna, cubra, pañatampe, guajaste, purine. Chaynacho, manacho, ya se olvidaron hablar quechua. No se olviden de sus raíces. Aquí, allá donde se encuentren. Ay, escucha, te quiero mucho. Un saludo para la familia Gavilán. Para la familia Iangusa. Vamos a cantar. Boca que tú, chico que una reguente A la silla chaco y un capi veinte Chiru que huera mi guaja y es queite A la silla chaco y un capi veinte Coruna vía también aquí y es queite Ay cielo, 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 mi pinte Ay cielo, 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 mi pinte Porque el delito va descontando Y un cacho de gana y mi mamá y guardando Porque el delito va descontando Y un cacho de gana y mi te queite aquí Ay cielo, cielo, mi guaja y es queite Ay cielo, cielo, mi guaja y es queite Ay cielo, 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 mi guaja y es queite Y un cacho de gana y mi guaja y es queite Y un cacho de gana y mi guaja y es queite Ay cielo, cielo, mi guaja y es queite Ay cielo, cielo, ciel, ciel, cielo, mi guaja y es queite Vamos a ir, te煮, nos Austrian Y un cacho de gana y mi guaja y es queite ¡Vamos, pichincho! ¡Vamos, guajas, polla! ¡Vamos, CJ! Guamacocha, Andahuaylas, Talavera, en su aniversario. Los Olímpicos, después de esta fiesta, rumbo a Talavera, Guamacocha, Andahuaylas. ¡Ay, vida, vida! Recorriendo todos los pueblos, con cariño. ¡Vamos, Cherry! Ahí está la producción. ¡A todo dar! ¡Abas, chaleay! Para Milagros y para Sonia, familia Enríquez. ¡Ay, vida, vida! ¡Utale, vida, vida! ¡Ay, vida, vida! ¡A las, chaleay! ¡Uy, chuvan, ven! ¡Ay, vida! ¡Ay, vida, vida! ¡A las, chaleay! ¡Sacrugan, ven! ¡Ay, vida, vida! ¡Gracias! 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 Para Milagros y para Sonia ¡Gracias! 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 Muchacho, ya, 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 ¡Vamos! 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 ¿Se cansaron? No. ¿A ver quién ganará, los hombres o las mujeres? Los hombres. ¡Por favor! ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Cómo? No creo Arriba la mano a las mujeres Ahí está El único trujillano que defiende a todos los hombres Así para Julio Rojas Para la señora Gladys, Quispe, Ayala Para nuestro amigo de Trujillo La familia Mi amigo Pollito La familia Quispe, Trujillano tenía que ser Vamos con los alegres guaylas A ver quién ganará Y dale duro Aquí se ve lo bueno Vamos a demostrar a los cayeros que sí somos Chachando un poquito agarré Mi vida me guardaré Mi vida me guardaré Mi vida me guardaré Chachando un poquito agarré Mi vida me guardaré Mi vida me guardaré Mi vida me guardaré Mi vida me guardaré Subiendo a Puccio Pactá Mi vida me guardaré Y mi vida me guardaré Y mi vida me guardaré Y mi vida me guardaré Yo siempre le guardaré Subiendo a Puccio Pactá Echando el sueño agarré Y mi vida me guardaré Yo siempre te canto de cara Chachando con un tabernet, mi vida me guarda de Tantita lo que yo llego, yo no me lloro así Chachando con un tabernet, mi vida me guarda de Tantita lo que yo llego, yo no me lloro así Subiendo a su pie, el pantano, que chacose como David Y mi vida se va yo canchí, le se veía grande Subiendo a su pie, el pantano, que chacose como David Y mi vida se va yo canchí, le se veía grande Chachando con un tabernet, mi vida se ven Yo siempre te cantaré Yo siempre te cantaré Yo siempre te cantaré ¡Fuera! ¡Dale, dale, dale! ¡Así con ahora! ¿Se cansaron las mujeres? ¡No! Las mujeres nunca se cansan, por favor Las mujeres hasta la muerte Y los hombres hasta aquí sito nomás ¿Cómo? Claro, aquí sito nomás Chiquitito nomás Para Julio Rojas, próximo mayordomo De la Santísima Cruz de Fundo Flores En Santa Fe, Totorita ¿Dónde están las solteritas? ¿Dónde? No importa que sean casadas Hoy día todas son solteras Tienen derecho de gozar Antes los hombres nomás decían Que eran solteros Ahora nos toca, pues Nos han enseñado a mentir Ahora que aguanten los hombres Ellos tienen la culpa por enseñar a mentir Y dice así Para todas las solteras Y arriba los varones, señores Yo soy solterita, muchacha, guajalita 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 Me gusta ser libre como en las paloditas Me gusta ser libre como en las adecillas Dicen que la gente murmura de mi vida Dicen que la gente critica mis errores A nadie le importa mi vida, paisajito Este es mi corazón, es libre para tragar Esos chicholitos no acepto tu padrino Porque dice que mi casada no lo llora Tal vez alguna vez vuelva a casarme en la vida Pero eso será, cuando yo quiera, paisajito Tal vez alguna vez vuelva a casarme en la vida Pero eso será, cuando yo quiera, paisajito ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! Chau 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 chau, si que te quieban y carne Y los cuatroégulos hecha Y las manos arriba, las manos arriba ¡Qué suena, que salta, que salta, que salta, que salta ¡Ahora! Orgullosa me siento de ser guajalita Orgullosa de su hijo, de su hijo, de su hijo, de su hija Y de su hija, y de su hija, y de su hija, y de su hija Y de su hija, y de su hija Dale, que dale, toma, que toma, o sea, que gusta Así, dale En el escenario de nuestros sanzos Cuando lo recorremos, cuando se está bien Cuando lo recorremos, cuando se está bien Hay muchas historias, y por mi no me quisiera Hay muchas historias, y por mi no me quiera Salta, 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 salta Arriba, arriba, arriba la mano, arriba la mano Salta, beca, bonita Salta, baila, arriba la mano, arriba la mano ¡Saltando, saltando todo! Ayyacucho, bíblicate, ven con esta cueñita de rosera Sobre la Biblia, ya escucho. Sobre la Biblia. 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 Sobre la Biblia.